Mi nombre es Juan Carlos Vela y yo soy cortador de piel. Yo soy el primero que empieza a manipular el cuero. Por lo general se recibe la piel y analizamos las partes firmes de ella para cortar las piezas más importantes en primera instancia. Y luego vamos sacando lo que son talones, lengüetas, embonos. Pequechimonón es una firma bien importante y pues uno trata de tener el máximo cuidado con la piel para sacar un producto óptimo.